si Windows 11 no arranca o te aparecen pantallazos azules infinitos. Esto puede suceder porque el sistema de arranque está dañado. Por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo reparar Windows 11 utilizando CMD o símbolo de sistema de una manera simple y fácil. Primero inicia tu PC y presiona la tecla F9 repetidamente para acceder a la pantalla de reparación automática. Si tu tecla F9 no funciona, prueba con las otras teclas F, como F8, F7, etc. F8, F7, etc. F8, F7, etc. F8, F7, etc. F8, 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 etc. desde símbolo de sistema. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!